comienza ya el conteo regresivo del gran encuentro de los humanos guayabénse en el exterior será una experiencia inolvidable el cual tú no te debes perder ven y disfruta de este gran encuentro y verá no es cierto compañero neto por supuesto que sí mi hermano óscar pérez ya falta pero muy poco muy poco para que nosotros estemos juntos en este gran encuentro de la comunidad de mano guayabénse en el exterior todo el mundo a darse cita en pocas horas al sherman creek park en el alto manhattan en la 203 y novena avenida ya lo saben ahí nos vemos vaya que chévere este es el sexto encuentro anual de los humanos guayabénse en el exterior recuerde vamos a estar ahí vaya no se lo pierda unidos por nuestra gente